¿Qué significan estos números de los aceites de motor? Se refieren a las categorías de viscosidad de la norma SAE J300 de la Sociedad de Ingenieros Automotrices, institución que estableció estas categorías para poder clasificar los aceites según su viscosidad y su capacidad de arranque en condiciones de frío. En verdad son dos clasificaciones separadas, la tabla de los números con B doble de winter-invierno es una y la de los números sin B doble es otra. Como es aceite multigrado se hacen dos certificaciones, una para el arranque en frío y otra para el funcionamiento en la temperatura de servicio. El número con B doble winter-invierno es la clasificación para saber cuán baja temperatura puede aguantar el aceite para conseguir arrancar el motor teniendo una capacidad mínima aceptable de ser bombeado. Ejemplo 5 B doble Se clasifican según la viscosidad dinámica en arranque a baja temperatura en centipoise, la capacidad de bombeo a baja temperatura en centipoise y la viscosidad cinemática mínima medida en centistock, a 100 grados celsius de temperatura del aceite. El número de la derecha sin B doble es para la clasificación de viscosidad en temperatura de servicio, ejemplo 40. Se clasifican según estén dentro de un rango de viscosidad cinemática mínima y máxima, medida en centistock, con el aceite a 100 grados celsius. Además de la viscosidad dinámica de la prueba de alta temperatura y alta cizalla, medida en centipoise, con el aceite a 150 grados celsius. No es un rango de trabajo. La lubricación ideal del motor se da a la temperatura de servicio, pero el multigrado trata de hacer lo mejor posible la lubricación en condiciones de arranque en frío y mientras llega a temperatura de servicio. De hecho, según la ficha técnica del aceite de ejemplo, la viscosidad a 40 grados celsius es de 90 milímetros cuadrados por segundo y a 100 grados celsius la viscosidad es de 14,5 milímetros cuadrados por segundo. 100 grados celsius es considerada la temperatura promedio del aceite cuando el motor se encuentra en su temperatura de servicio. Según los resultados de las pruebas, reciben la clasificación grado SAE. Prueba de alta temperatura y alta cizalla. Prueba de viscosidad dinámica del aceite a 150 grados celsius. Temperatura a la que puede llegar el aceite en ciertas partes estrechas y específicas del motor. Debe fluir en esos lugares sin cortarse la película lubricante. No debe producirse el efecto cizalla. Mientras más alto es el grado de clasificación SAE, más alta es la viscosidad, o sea menos fluido es el aceite medido a 100 grados celsius de temperatura, considerada la temperatura promedio de servicio. Mientras más bajo el número bombe doble, mejor capacidad de ser bombeado tendrá el aceite y el motor de arrancar en condiciones de mucho frío. Así como tener una capacidad del aceite de llegar a todo el motor con una lubricación aceptable. La viscosidad cinemática es medida en centistock a 100 grados celsius, equivalente también a milímetros cuadrados por segundo. Estas viscosidades cinemáticas mínimas de las categorías W también se miden a 100 grados celsius. Vienen de la época donde eran muy comunes los aceites monogrado para invierno, que debían también demostrar su viscosidad mínima en caliente, a 100 grados celsius. Cuando el aceite es monogrado, se certifica solo en una categoría. Tiene un solo número de clasificación SAE. Por favor dale me gusta, comparte y suscríbete, activando la campanita para recibir todas las notificaciones.